Minero, quiero ser madre y en el minero de carbón que mi padre y él apruebe y en la mina trabajó Cuando voy pa' la mina mi madre queda rezando pidiéndole a Santa Bárbara protégemelo en el cajo Ya no suenen los turullos en los pasos de carbón Ni él pica y picando el oro negro que tiene Nuestra región Nuestra región no suena y y y